Porque ayer tenías que ir a LAM y no fuiste, dijiste que no y te fuiste a Bendita, o sea que te imaginas... Antes de ayer, yo a lo de Bendita lo tenía programado ya. ¿Y por qué le plantaste a los chicos de LAM? Que la trataron mal, ¿no? Está bien. Es que soy una persona que no soy de guardarrencor ni nada, sé que todas las cosas que dijeron fueron muy feas y ninguna cierta, todas las cosas que hablan perjudican y hacen mucho daño, eso creo que no tiene dimensión de lo que dicen. O sea, cuando vos fuiste decís que te pasó esa situación. Pasó eso, claro. Pero después... Perdón, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Algo que se pueda contar? No, mirámos, acusaron de muchas cosas y afirmaron muchas cosas que vos decís que es terrible. ¿Cuál es la...? No, todo. Pero la mentira más grande es según vos. ¿Por qué? No, decían que yo me hacía la pobre, que soy una chorra, dipuchorra, me han dicho. Cosas pero muy feas, muy feas. Nada. Pero eso fue la primera vez, pero después vos confirmaste una segunda visita, ¿o no? Después de yo, ese mismo día me vuelven a invitar, yo ya tenía igual agenda y no pude ir, igual no quería ir, es la realidad porque no me sentía bien. Para ir a confrontar mejor. Sí, porque aparte... Robina, pero si de verdad, yo te digo, si te dicen algo que no sos, yo te salto al cuello. Onda, ¿por qué? ¿Por qué? Si realmente estás diciendo algo que no es tan fácil. No es tan fácil. No, bueno, pará, acá todos somos del palo y no somos del palo porque si estamos en la tele es porque estamos en la tele. A ver, si a mí dicen algo que no soy, yo te salto al cuello. No, no, te están diciendo una mentira, salto al cuello. Claro, salto al cuello. Yo te entiendo porque un montón, hasta te digo que mi abogado me ha dicho y lo dejé, lo dejé, lo dejé y llega un punto que no... La realidad que no quería, me han dicho, lo que me dijiste vos me lo dijeron un montón, Flavio. Perdón, Romy, ¿por qué tenés abogado? ¿Por qué tengo abogado? Sí, sí. Mi abogado me dijo. ¿Pensabas en demandar a alguien del AN? En realidad, todo lo que pasó y después todas las cosas que dijeron, estuve a punto, después dije no, no voy a actuar así. Yo realmente, chicos, soy creyente y a veces yo digo, la justicia tira para el lado de donde le conviene, lamentablemente. Creo mucho en Dios, entonces por ahí a veces me baso mucho a eso Que hay gente que le parece, a mí no me parece nada tonto Y yo digo, lo único que me puede juzgar realmente Que a veces decimos, a veces pasan cosas y no entendemos por qué pasan Yo creo que la justicia de Dios es la más fuerte Entonces yo dejo todo en manos Sí, pero la justicia que freno es la que los hace poner la guita